La Municipalidad de Pérez Celedón ya puso a disposición de la población los espacios en el nuevo cementerio que está ubicado en La Ceniza. En este lugar solo se disponen de espacios de cuatro nichos y cobran 55 mil colones por los derechos en el 2023. Bueno, ahorita estamos enfocados principalmente en el nuevo cementerio que tenemos ya abierto al público en Camino Langostura. En ese nuevo cementerio ya la gente puede adquirir el derecho, está totalmente abierto al público en general, todo Pérez Celedón puede venir a adquirir un derecho. Estos espacios son para cuatro nichos, para que las familias tengan más oportunidad de tener el espacio, ¿verdad? Porque a veces, bueno, en este del centro es muy pequeño, entonces a veces hay espacios de dos y en realidad hemos pensado en complacer más a los usuarios con bóvedas de cuatro nichos. Porque en realidad eso es lo que hemos visto, que ya se les mueren dos personas y ya quedaron saturadas la bóvedita, entonces con cuatro tienen más opción para a futuro. En esta primera etapa se tienen disponibles 300 derechos de cementerio. El costo es de aproximadamente 50, 55 mil colones. Siempre se hace un estudio de costos todos los años para determinar cuánto es el costo de los derechos. En el caso de este nuevo cementerio, todos los espacios, como le indiqué, son de cuatro nichos, entonces este oscila entre 55 mil colones para este año 2023. O sea, se pagan solo 55 mil colones para tener ese derecho de las cuatro bóvedas, ¿no? Correcto, sí, los espacios sí, eso es un mantenimiento que se cobra anual al usuario. Se hace el estudio de costos y se determina cuánto se va a cobrar año a año, entonces para estos de cuatro nichos, para el año 2023 sí son 55 mil y un poquito. Tienen que pagar en diciembre de este año 2022, porque el cementerio se cobra periodo adelantado, el servicio. Así que ya pueden acercarse. En el nuevo cementerio todo va para cuatro nichos. Se hace la construcción porque no se pueden utilizar en tierra y van todos uniformes. La idea que tiene la municipalidad en estos momentos, en el caso de cementerios, es todo uniforme. Que todos los arrendatarios tengan una bóveda parecida, o sea, va uniforme el espacio. Tenemos capacidad para unos 300 derechos de cementerio. Ya han ido bastantes personas a adquirir y estamos esperando que vaya más gente, ¿verdad? Para poderles otorgar un espacio a la gente que en estos momentos no tiene espacio, ¿verdad? Y eso es importante porque la idea es ir creciendo. Eso es un proyecto que está en una primera etapa, esos 300 nichos. Sí, claro que sí, eso es una primera etapa, eso van en etapas y sí, en estos momentos, la primera, más o menos van para otorgarse 300 derechos. Y ahí vamos a seguir haciendo apertura de nuevo espacio, porque el terreno es bien grande, el terreno mide 6 hectáreas. Entonces, ahorita se habilitó esa partecita y así se van a ir otorgando hasta que ya lleguemos a la culminación, digamos, de otorgar todo el cementerio. La primera etapa del proyecto, el nuevo cementerio, contempla la construcción de una etapa de 218 metros lineales, una capilla de 102 metros cuadrados y área administrativa de 60 metros cuadrados. En estas horas invirtieron alrededor de 300 millones de colones. Sí, el cementerio ya tiene abierto al público, pueden ya tranquilamente usar su derecho, hacer su construcción de la bóveda, porque ya tenemos todos los permisos de las instituciones correspondientes que nos dan permisos. La municipalidad tiene previsto realizar la inauguración el miércoles 7 de diciembre a las 10 de la mañana.